Buenas tardes a todos ustedes. Aquí para nosotros son tardes, tal vez tú donde estás escuchando ya se ha puesto el sol, ya es de noche, o a lo mejor vas a encontrar esta señal tanto a través de la página de Facebook de la Iglesia Hispana de Richardson como de la conexión con la Iglesia de Colony u otro tipo de conexiones y a lo mejor lo vas a escuchar en otro día que no sea el 24 de abril. Estamos 24 de abril, pero estos temas que compartimos a través de esta Iglesia son pertinentes para todo momento y en todas circunstancias. Así que te damos un saludo allí donde estás. Quiera el Señor que la bendición y la protección de Él esté contigo y por supuesto la fortaleza del Espíritu Santo en tu vida espiritual. Nos da un gusto especial acompañarles aquí en la Iglesia de Richardson. Agradecemos al Pastor Quintero que nos hizo la invitación coordinando estos días especiales. Me dio mucho gusto saber de esta semana de fortalecimiento espiritual y consagración que van a tener la próxima semana a partir del 2 de mayo. Quiera Dios que puedan conectarse como lo han estado haciendo hasta aquí aún con más énfasis. Nuestro tema de estudio en esta oportunidad, en nuestra reflexión se titula ¿Cuán cerca del reino? Permítame que me estaba olvidando el control para hacer pasar algunos de los slides que queremos compartir contigo. La presentación es nada más de ayuda. Si tú lees mejor inglés que español en la parte inferior del slide está el pasaje en inglés. Si tú te gusta leer en la pantalla el texto bíblico está bien, pero yo quiero animarte a que tú tengas la palabra de Dios en tu mano, la Biblia. Vamos a repasar algunos textos que puedan ayudarnos a reflexionar cuán cerca tú y yo estamos del reino de Dios y por qué. Y vamos a ver alguna introducción y algunos por lo menos tres aspectos importantes. Por supuesto, tú sabes que siempre que uno estudia la palabra de Dios es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, extraer todas las lecciones de siquiera un pasaje bíblico. Así que yo quiero animarte a que tú estudies los pasajes que vamos a repasar, las aplicaciones que estemos haciendo en tu hogar, durante las horas del sábado, durante esta semana, profundices este tema, busques otros pasajes, medites en esto, porque hay mucha, mucha riqueza. Por el otro lado, tú y yo sabemos que la impresión y la iluminación del Espíritu Santo a nuestra vida nos da la oportunidad a cada uno de hacer nuestras propias aplicaciones, de sacar nuestras propias conclusiones que coincidan con la revelación y la inspiración bíblica y que puedan enriquecernos para tomar decisiones en nuestra vida. Así es que este tema comienza con una pregunta que está, por supuesto, basada en la palabra de Dios. En el libro de Daniel nosotros tenemos algunas referencias muy importantes al reino de Dios y, por supuesto, en todas las sagradas escrituras. Y vamos a usar el texto que se leyó en la lectura bíblica como el texto introductorio. Pero si tú recordarás, y tienes tu Biblia a mano, no vamos a leerlo, pero en el capítulo 2 y en el versículo 28, cuando Daniel comienza a interpretarle o mostrarle a Nabucodonosor el sueño que había soñado y la interpretación del sueño, en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 28, Daniel le dice a Nabucodonosor que la revelación que él le iba a presentar era para cumplirse o para que acontezca en los postreros días. Y nosotros podríamos hablar mucho, nuestro tema de meditación en esta oportunidad no es exclusivamente profético, pero la significancia de esos postreros días para nosotros tiene un impacto muy especial. Si nosotros estuviéramos viviendo en la época de Daniel y Nabucodonosor, en aquel siglo, los postreros días serían los días que sucederían mucho después de ellos, por adelante de ellos, desde el reinado de Babilonia en adelante hasta el fin. Para nosotros, los últimos días son ahora y desde ahora hasta que Cristo venga. Entonces, en los versículos 34 y 35 del mismo capítulo, Dios, a través de Daniel, le hace saber a Nabucodonosor que al final de los acontecimientos profetizados y predichos habría algo que irrumpiría en los acontecimientos históricos, una piedra que no fue cortada con mano, es decir, que no hubo intervención humana en la aparición de esta piedra y en la difusión de esta piedra y que esta piedra heriría la imagen para destruirla y esa piedra se haría un gran monte que llenaría toda la tierra. Ahora sí, vamos a Daniel, el capítulo 2 y el versículo 44, que es el pasaje de la lectura bíblica. Cuando va terminando de mostrarle la revelación, Daniel a Nabucodonosor, dice en el versículo 44, Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Bien, me encantaría, porque solamente con este versículo tendríamos para tener una semana de estudio profético, me encantaría detenerme en todo. Yo quiero invitarte a que tú profundices, por ejemplo, como estás viendo en tu pantalla, en tu televisión, en tu iPad, ¿cuáles son los días de estos reyes a los que Daniel se está refiriendo? Esto es un interesante punto de estudio. El levantar o el establecer el reino, como dicen algunas traducciones, ¿a qué se refiere? Y, por supuesto, el desmenuzado, la destrucción de todos los reinos que están representados aquí en el capítulo 2 del libro de Daniel. Déjame decirte que nosotros hemos titulado esto, ¿cuán cerca del reino de Dios? Y aquí Daniel le muestra a Nabucodonosor y a todos nosotros que hay un reino eterno. Así que no podemos perder de vista este contexto. Ese reino al cual Daniel se refiere es un reino eterno. Es un reino que permanecerá para siempre y nadie podrá destruirlo. Ahora, nosotros como adventistas hemos tradicionalmente, desde el siglo XIX y el siglo XX y hasta ahora, en nuestras grandes corrientes de interpretación, hemos aplicado el cumplimiento profético de Daniel 2.44 al momento cuando Cristo viene por segunda vez y termina con todos los reinos representados en Daniel, inclusive con la división de los reinos después de la caída del imperio romano, y entonces se establece la eternidad del reino de Dios. Y, por supuesto, que profética y escatológicamente tiene sentido. Ahora, cuando nosotros entendemos el contexto histórico en el que Daniel le revela esta profecía a Nabucodonosor y el contexto bíblico del concepto, la verdad del reino de Dios, nosotros también podríamos sacar algunas otras conclusiones. A mí personalmente, y esto es personalmente, me encanta hacer algunas interpretaciones paralelas en este pasaje, que es lo que nos va a conducir a nuestra reflexión en esta oportunidad. Por ejemplo, cuando tienen hegemonía estos reinos, no quiere decir, por ejemplo, que cuando Babilonia llegó a ser un imperio o a tener hegemonía sobre los otros reinos, allí comenzó Babilonia, porque el reino caldeo, el reino babilónico, había empezado mucho tiempo antes. Lo mismo pasa con los Medos, lo mismo pasa con los Persas, lo mismo pasa con Grecia y Macedonia, que se unen para constituir el imperio greco-macedónico, que después quedó como Grecia. Y lo mismo pasó con los pueblos que constituyeron el imperio romano y habían estado antes de su hegemonía como imperio. Y muchos de ellos cayeron de esa hegemonía, pero no desaparecieron como reinos o como poblaciones, con excepción tal vez de los Babilonios. Los Persas siguieron por mucho tiempo, los Griegos siguieron por mucho tiempo y la cultura helénica siguió dominando por mucho tiempo, y por supuesto los Romanos también. Así que esto me lleva a pensar que cuando Daniel le dice a Nauconosor lo que habrá de suceder en los posteriores días, le dice a él, está partiendo la historia desde el momento de Babilonia en adelante. Y sí es cierto que la piedra destruye toda la imagen o la representación de todos esos reinos, pero no exclusivamente yo debiera interpretar que esto está apuntando solamente a la segunda venida de Cristo. Porque es indudable que así como estos reinos o imperios se establecieron en un momento después de haber surgido como reino, el reino de Dios comenzó a establecerse fundamentalmente como reino desde el momento en que Cristo es encarnado como Dios hecho hombre, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Y ese reino que había sido arrebatado por Satanás en el Edén, aquí en esta tierra, ahora es recuperado desde el momento de la muerte de Cristo. Y ese reino comienza a crecer, a desarrollarse, a contrarrestar el poder de Satanás y a consolidarse eternamente en el momento de la segunda venida, cuando ya destruye a todos los demás. Y tú puedes decir, Pastor, pero ¿y de qué me sirve esta interpretación? Vamos a verlo en un momento. Nada más recuerda algo importante. Este contexto y esta interpretación del reino de Dios, tú tienes que estudiarlo a lo largo de toda la Biblia. El tema del reino de Dios está enraizado en las líneas proféticas, pero también tiene que tener una connotación personal. Pastor, ¿de qué está hablando? Dios puede estar reinando en el universo, pero tiene que reinar en mi vida, ¿o no? Si no, no es mi rey. Puede ser el rey tuyo, o el rey de aquel, o el rey de los otros, pero para que sea mi rey, él tiene que reinar en mi vida. Yo tengo que ser su súbito, tengo que someterse y depender a su reinado y a su voluntad, y también a sus órdenes, también a su dominio. No es solo mi salvador, es mi señor. Entonces, por eso es que es importante para mí. Quiero invitarte, no vamos a leerlo con la pantalla, pero si tienes allí a mano, abre tu Biblia en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, para leer los versículos 12 y 13. Dice así el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, y versículos 12 y 13. Dice que tú y yo, por la gracia de Dios, estamos viviendo una experiencia interesante. Y entonces, al final del versículo, dice que hemos sido resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y entonces, dice algo muy interesante. Dice que, por la gracia de Dios, tú y yo vivimos una experiencia de conversión. Y al final del versículo 13, dice, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos nuestros pecados. Perdonándonos de todos nuestros pecados. Y es así donde, por la gracia de Dios, tú y yo vivimos una experiencia que nos pone en el contexto maravilloso de la eternidad. Pablo dice en otro pasaje y menciona que él nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Es decir, en el momento de la experiencia de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados, de nuestra experiencia de conversión, nosotros pasamos del reino humano bajo el dominio de Satanás al reino divino bajo el dominio de Cristo por su sacrificio, por su sangre. Somos trasladados a ese reino. Cuando Pablo habla en romanos de que no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a la justicia, está haciendo esa misma alegoría, esa misma transición. Antes éramos hijos o dominados por el pecado. Ahora somos hijos de Dios y servimos a Dios. Hay un cambio de dominio. Y es por eso que esto es sumamente importante. Ahora, teniéndote en cuenta, vamos a sacar algunas conclusiones importantes. Vamos ahora al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer juntos los versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, y los versículos 14 y 15. Nota lo que dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, está hablando, por supuesto, de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué predicó Jesús? El Evangelio del Reino de Dios. Y entonces, en el contexto de la predicación del Evangelio de Dios, Jesús dice, en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Primer punto importante. El Evangelio del Reino de Dios. Cristo está empezando su ministerio. Juan está encarcelado. Y de lo primero que predica Jesús es del Evangelio del Reino de Dios. Y el centro de su predicación es Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Cuando nosotros leemos algunos pasajes paralelos y comienza, por ejemplo, Juan el Bautista su ministerio, Juan el Bautista comienza su ministerio predicando. El Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. El mismo mensaje que le había sido inspirado a Juan el Bautista, ahora lo predica quien inspiró a Juan el Bautista, Cristo Jesús. Jesús, el Rey del Universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no podía empezar su ministerio sin predicar el Evangelio del Reino de Dios. Porque su ministerio traspasaría nuestra vida del Reino de Satanás al Reino de Dios. Del dominio de Satanás al ser subyugados, ser súdbitos, dependientes, hijos, siervos, esclavos en el Reino de Dios. Y esto es apasionante por varias razones que yo quisiera compartir contigo. Yo anoté nada más aquí algunas de ellas. Cuando Jesús menciona esto, nos ayuda a establecer algo primordialmente importante. El centro, el fundamento y el arquitecto del Reino de Dios es Cristo. Tú y yo no podemos perder de vista esto. Él comienza su ministerio predicando esto porque Él es el centro y el fundamento de ese Reino. Él es el que hace posible que ese Reino comience, tome forma, vaya adquiriendo poder espiritual en tu vida y en mi vida, para establecerse en mi vida y luego para tener dominio eterno para siempre cuando Cristo venga por segunda vez. Es en comunión y en sujeción con el Señor del Evangelio en que el Evangelio comienza a tener un impacto en tu vida y en mi vida y el Reino de Dios comienza a tener un significado especial para nosotros. Si tú notas, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, que había un tiempo señalado para que Cristo irrumpiera en la historia humana y en este conflicto entre el bien y el mal que se había predestinado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, a partir de ese momento, el Reino de Dios se acercó. ¿Por qué el Reino de Dios se acercó? Porque Jesús estaba allí. El tiempo se cumple proféticamente, históricamente, para ustedes y para nosotros. Y el Reino se acerca porque Cristo se acerca a la humanidad. Ya no hay corderos, ya no hay animales sacrificados. Ahora los elementos de fe encuentran el centro en la persona y la vida preciosa de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El Mesías Prometido estaba ahí. No iba a venir. Si hay alguien que nos está escuchando, que tiene una tradición o una ascendencia judía, que espera o esperaba todavía al Mesías Prometido, tengo buenas noticias. El Mesías Prometido ya vino a esta tierra. El Reino de Dios ya se acercó a nosotros. El tiempo ya se cumplió. Y es Cristo el centro del Reino de Dios. Ahora, nota algo importante. Jesús les dice, el Reino de Dios se ha acercado. Yo tengo que aceptar y reconocer que Él es el Rey y que en Él se acerca su Reino a mi vida. Y yo tengo que aceptarlo de dos maneras esencialmente. Menciona Jesús y Juan el Bautista y los Evangelios y las Espístolas. Arrepentimiento y fe. Arrepentidos y creer en el Evangelio. En el arrepentimiento hay un reconocimiento de mi condición pecadora. Hay un reconocimiento de mi naturaleza humana débil e imperfecta. De mi inclinación al mal. Pero también hay una entrega completa de mi voluntad a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Noten esta declaración que aparece en el libro El Deseado de Todas las Gentes en la página 267. Elena Desguay escribe hablando en este contexto y dice, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. Detengámonos ahí un poquito. Tú y yo sabemos que no nos gustan las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. A nadie le gusta. Y a veces nos apena saber que alguien se está dando cuenta que yo soy egoísta, que yo soy orgulloso, que eché una mentira, que me exalté, que dije una palabra que no debiera haber dicho, que hice algo que no debiera haber hecho, o que no hice algo que se esperaba que yo como cristiano hiciera. Entonces ella dice, a menudo nos apena. Pero esto no es arrepentimiento. Entonces aquí viene el centro de esta declaración. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de qué, dice ella. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Amén. No te olvides eso. La obra y el impacto del Espíritu Santo. Cuando yo acepto que Jesús es mi Rey, el Espíritu Santo obra en mí, impulsado por el Espíritu Santo, ese sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Nota qué hermosa la declaración. El Espíritu revela la ingratitud de tu corazón y de mi corazón, que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Entonces vienen aquí nuestras preguntas de autoevaluación, de introspección. Siento yo en mi corazón una pena tremenda porque he despreciado y agraviado a Jesús y he despreciado y agraviado su gracia y las oportunidades que me provee y la obra que Él quiere hacer. Y no me pongo en sus manos diciéndole, Señor, Tú eres el Rey, este es tu reino, yo quiero que Tú seas mi Rey y ser parte de tu reino. Nosotros queremos que Él nos salve, pero en mi reino, en el reino de Osvaldo, como a mí me da la gana, como a mí me parece. Hay mucha gente, ustedes han escuchado, hay mucha gente que dice yo soy cristiano a mi manera, yo soy adventista a mi manera. No existe eso en la palabra de Dios. La manera es la manera de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. El cristianismo es a la manera de Jesús, no es a mi manera, no es porque a mí me tiene que gustar, o a mí me tiene que satisfacer, o porque a mí me parece o me cae bien. Es porque Él es el camino, Él es el Rey y yo me acerco a Jesús porque el reino de Dios se ha acercado a mí y yo puedo arrepentirme cuando me someto a su voluntad y el Espíritu Santo me hace ver que soy ingrato porque he menospreciado el sacrificio precioso de Jesús. Y es por eso que a partir de la fe, cuando yo creo en esto, recibo el perdón, recibo la salvación y recibo la redención. Cristo une en este pasaje la obra del arrepentimiento y la obra de la fe con la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace cuando en su mensaje me dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Evangelio. Ahora, detengámonos aquí para hacer una pequeña pausa paralela y ver el segundo aspecto. Ya estamos viendo el Evangelio del Reino de Dios y la importancia que esto tiene para ti y para mí, por lo que Jesús comenzó su ministerio predicando esto. Vamos a Lucas, el capítulo 13 y el versículo 3. Yo quiero animarte a que leas este capítulo en tu hogar detenidamente porque tiene una parábola preciosa, la famosa parábola de la higuera estéril en el campo. Pero en el contexto de esto, al comenzar el relato, en el versículo 1 dice en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Me encantaría detenerme a explicar esto, pero esto es algo que tú puedes estudiar. Había un conflicto, siempre conflictos de tradiciones entre los judíos y los judíos galileos y lo que hacían los romanos y cómo lo hacían. Y ellos estaban acusando siempre a Jesús y tirándole cosas a Jesús para ver si coincidía con lo que ellos pensaban o con las tradiciones de ellos o no. Y entonces, en el versículo 2 Jesús les responde ¿Ustedes piensan que estos galileos porque padecieron todas estas cosas eran más pecadores que todos los gentiles? Versículo 3 Entonces Jesús les dice en el versículo 3 Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Es decir, Jesús aquí nos muestra que el arrepentimiento no es un asunto opcional, es un asunto de vida o muerte. Nadie que no pase por la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros de arrepentimiento genuino que no es una pena por la vergüenza por lo que me va a pasar sino es un sentimiento de tristeza por mi ingratitud hacia la gracia divina. Acabamos de leer. Entonces aquí nos dice que esta obra es esencial. Si no nos arrepentimos perecemos. ¿Tú te acuerdas cuando en Hechos del capítulo 17 versículo 30 el apóstol dice Dios manda que nos arrepintamos. Es decir, es un mandato de Dios, un mandamiento de Dios. Necesito pasar por la experiencia del arrepentimiento. El apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice el que Dios espera que todos se arrepientan. ¿Te acuerdas cuando dice él no retarda su promesa como alguna tiempo? Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué está esperando Dios que todos procedan al arrepentimiento? Porque es algo necesario e indispensable. Y aunque se presenta como algo fundamental, tú puedes a lo mejor tener la tendencia a desanimarte y decir uy, pero yo no me estoy arrepintiendo. Pero Dios me ayuda. Nota lo que dice el apóstol Pablo en el contexto de esto. Tú te arrepientes, yo me arrepiento o nos exponemos a la perdición. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido alarmados en las últimas semanas por las estadísticas de la gente que se contagia y mueren en el mundo? Estaba leyendo esta tarde hace unos momentos que están llegando los contagios cerca de millones de personas en el mundo. Y aquí en Estados Unidos están llegando al millón de contagios. Muertes abrumadoras, más de 190 mil muertes. y hemos sabido que otras pandemias han ocasionado muchas más muertes y que otros acontecimientos catastróficos han ocasionado muchas más muertes. ¿Sabes que hay un virus que ha causado la mayor cantidad de muertes en este planeta y es el virus del pecado? Esa pandemia comenzó en el cielo pero comenzó aquí en el Edén. Lo bueno es que hay un remedio que nos inocula contra el pecado y es la sangre preciosa de Cristo. Pero necesito vivir la experiencia de arrepentimiento y fe para que esa vacuna esa sangre ese antídoto contra el pecado pueda producir en mí la liberación. ¿Tú sabes cuánta gente muere sin fe y sin esperanza? Qué lindo es que tú y yo estamos dedicando un tiempo a estudiar la palabra de Dios y entender la voluntad de Dios pero no es un tiempo para entretenernos ay qué lindo qué bonito qué bien suena es un tiempo para reflexionar y decir me estoy arrepintiendo de verdad el reino de Dios está cerca a mí o estoy yo cerca del reino de Dios y entonces notan lo que dice el apóstol Pablo en un pasaje que es muy significativo en Romanos en el capítulo 2 y los versículos 4 y 5 la epístola de Pablo a los romanos capítulo 2 versículos 4 y 5 y es un poquito alarmante pero tú y yo necesitamos entender por qué Pablo está mencionando esto pregunta Pablo o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia longanimidad quién tiene benignidad paciencia y longanimidad Dios y entonces Pablo dice ustedes están menospreciando las riquezas de estos atributos divinos cómo lo menospreciamos versículo 4 al final ignorando que su benignidad nos guía a qué al arrepentimiento quiere decir que si la benignidad de Dios no me está guiando al arrepentimiento no tengo deseos de cambiar no tengo deseos de modificar mi conducta yo estoy menospreciando las riquezas de la benignidad paciencia y longanimidad de Dios y por qué la desprecio versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios por qué no nos arrepentimos por la dureza de nuestro corazón porque somos cabezones o cabeza dura o cabeza de piedra no sólo porque tu esposa tu esposo te lo dice es porque el apóstol Pablo nos lo dice en la epístola a los romanos cuando tú te des cuenta que el Espíritu Santo te está conduciendo al arrepentimiento y tú te frenas y dices no todavía no a mí me gusta hacer esto me gusta hacer aquello me gusta seguir en esta actitud tú estás menospreciando las riquezas de la benignidad paciencia y longanimidad de Dios y esto es sumamente peligroso por eso Jesús dijo que la obra del Espíritu Santo que es el que produce el arrepentimiento es el que me convencería ¿te acuerdas? Juan capítulo 16 versículo 8 de pecado de justicia y de juicio y Dios va más allá todavía y nos dice a través del apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 3 que tú y yo necesitamos establecer prioridades y cuando yo estimo todo y lo pongo a un lado para seguir a Jesús para aceptar al Rey para integrarme al Reino de Dios entonces vivo esa experiencia Pablo dice ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por amor a Cristo Jesús el cual me lo dio todo y él llega a decir lo tengo por basura con tal de poder ganar a Cristo en Mateo en el capítulo 21 aparece una interesante ilustración que Jesús hace que quisiera que compartamos Mateo en el capítulo 21 y el versículo 28 en adelante dice así la palabra de Dios en el contexto de este relato Mateo 21 desde el versículo 28 en adelante Jesús dice pero que les parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña y respondiendo le dijo no quiero pero después arrepentido dice el versículo 29 que hizo el hijo fue y entonces en el versículo 30 aparece el otro y acercándose al otro le dijo de la misma manera y él respondiendo le dijo si señor voy y no fue sí, 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 sí pero siempre no como dicen en México y entonces dice el versículo que muestra la diferencia entre estas actitudes entre un hijo y otro será que algunos de nosotros como cristianos somos de aquellos que decimos sí, 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 sí pero siempre no no hay arrepentimiento no hay un cambio en nuestra conducta en nuestras prioridades o somos de aquellos que decimos señor perdóname aquí estoy y finalmente cambiamos en la experiencia de nuestra vida notan esta declaración de Elena G. de Juan el deseado de todas las gentes dice en la página 509 de este pasaje ningún arrepentimiento que no obre una reforma es que es genuino la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta así que yo me tengo que auto evaluar tengo que decir hay una reforma en mi vida es genuino mi arrepentimiento porque si no hay una reforma dice ella no hay arrepentimiento y la palabra de Dios nos conduce a entender que o me arrepiento o me pierdo tengo que pasar por esa experiencia de arrepentimiento tiene que haber ese cambio recuerdo que estaba viajando desde la ciudad de Rosario hasta la ciudad de Buenos Aires los trenes en Argentina son un ejemplo de puntualidad siempre salen 30 o 40 minutos tarde son muy puntuales nunca van a salir menos de 30 o 40 minutos tarde así que yo tenía que viajar mi tío estaba muy enfermo y el tren salió tarde y va despacio y en un momento el tren frena y ante la consternación de todos nosotros empieza a ir para atrás y va para atrás y va para atrás y va para atrás y después como de unos 5 minutos que fue para atrás sentimos que había un cambio de aparentemente locomotora y de repente empieza a ir para adelante pero en otra dirección y entonces el guarda nos fue avisando es que habíamos tomado la ruta equivocada y la máquina no podía regresarse tuvimos que hacer un cambio de locomotora para agarrar las vías correctas hacia Buenos Aires así que no me pregunten por qué todos nos imaginamos que el conductor había tomado un poquito de más y no estaba prestando atención pero eso pasa solamente en mi país en otro lado no pasa pero bueno yo uso esta ilustración porque más de una vez tú y yo avanzando en la vida estamos tan acelerados y tan distraídos que de repente nos salimos del camino de Dios el problema es que cuando nos damos cuenta que salimos del camino de Dios muchos de nosotros decimos no voy a seguir por acá y a ver después a ver cómo vuelvo pero a veces no hay otra manera que volviendo atrás no hay otra manera que arrepintiéndonos y cambiando de vida cambiando de conducta cambiando de hábito cambiando de costumbres cambiando de actividades necesitamos hacer algunas decisiones que a veces te pueden parecer a ti y a mí drásticas pero son fundamentales no es casualidad que en Apocalipsis capítulo 2 y 3 de los mensajes a las siete iglesias al pueblo de Dios a través de la historia cinco de esos mensajes cinco de esos mensajes nos conducen a arrepentirnos y cuando analizamos y estudiamos el mensaje a la odisea que es la iglesia que representa este tiempo y esta época que vivimos nos representa a nosotros el mensaje de Cristo nos dice sé pues celoso y arrepiéntete esto tiene que hacernos reflexionar no es una experiencia ni una situación que yo puedo pasar por alto o puedo tomar a la ligera y esto es sumamente importante también ahora nota el tercer y último punto que quiero compartir contigo en esta oportunidad vamos un instante ahora de nuevo a Marcos el capítulo 1 el versículo 15 Marcos capítulo 1 y el versículo 15 porque de repente hacemos énfasis en muchas cosas y no perdemos la más importante el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio esto es tan cierto y relevante hoy como nunca antes en la historia de nuestro mundo y al ser tan cierto y relevante aumenta tu responsabilidad y mi responsabilidad ante Dios y ante los demás cuál es la realidad fundamental el arrepentimiento que es fundamental para mi experiencia espiritual y para mi salvación sólo se vive cerca y en las manos de Jesús el reino de Dios se acercó porque Jesús se acercó el reino de Dios cobra un impacto en tu vida y en mi vida porque él se acerca a nosotros y nosotros le abrazamos no nos alejamos de él y ese impacto en nuestra vida cobra una realidad espiritual y eterna cuando yo subyugado por la obra del Espíritu Santo me arrepiento con sinceridad y le pido perdón y tomo decisiones y hay una reforma hay un cambio en mi vida a mí me da mucha pena cuando escucho a menudo que hay gente que dice ay si yo como quisiera cambiar pero no puedo he querido tantas veces cambiar pero no puedo yo te hago un par de preguntas nada más hay un versículo en la Biblia que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece está ahí o es un invento está ahí ¿no? ¿te acuerdas dónde está? Filipenses 4.13 hasta nos lo aprendemos de versito y lo cantamos si tú crees en eso porque dice Jesús arrepentíos y creed yo tengo que creer que el poder de Cristo de su sacrificio de su sangre de su obra de intercesión impactando mi vida a través de la maravillosa obra del Espíritu Santo me puede cambiar ¿te acuerdas cuando Dios le dijo a Abraham y Sara que tendrían un hijo ya en edad avanzada y dice el relato bíblico que Sara como tú y yo probablemente se sonrió por favor y entonces Dios le preguntó a Abraham ¿te acuerdas lo que Dios le preguntó a Abraham? ¿por qué se ríe Sara? ¿hay algo imposible para mí? ¿hay algo imposible para Dios? yo te pregunto ¿hay algo imposible para Dios? y tú tal vez estás contestando como estoy contestando yo no hay nada imposible para Dios entonces si todo lo puedo en Cristo y no hay nada imposible para Dios ¿por qué digo quiero cambiar y no puedo? estoy mintiéndome a mí mismo y estoy engañando a las personas con las cuales estoy conversando con las cuales vivo porque cuando yo quiero Dios puede ¿o no? ¿sí o no? ¿creo o no creo? sí pero cuando yo quiero Dios puede más vale digamos en realidad nunca he querido nunca me lo he propuesto porque si yo hubiera tomado una decisión firme Dios me hubiera transformado no te desanimes tal vez tú estás mirando para atrás y dice uy hace cuánto que quisiera triunfar sobre esta debilidad sobre esta inclinación sobre este este acto les cuento algo así en privado no se lo tienen que contar a nadie como en privado pastor si está un montón de gente escuchando tal vez hasta mi esposa está escuchando estábamos viajando aquí en Texas hacia un lugar que íbamos a visitar y les cuento que una de mis debilidades es la impaciencia manejando yo puedo tener paciencia en varias cosas pero manejando me cuesta me impaciento me pongo ansioso y por qué se detiene el tráfico y por qué se cruzó y por qué dura tanto el semáforo en rojo me impaciento entonces pasa que por el tránsito por el tráfico uno se detiene no sé si te ha pasado que te has tenido que estancar en un embotellamiento por media hora una hora estás ahí atrancado en un highway así que cuando yo veo que el tráfico se empieza a detener o que hay un anuncio en la carretera que dice hay un accidente en dos o tres millas yo enseguida la codeo y le digo flaca mirá el teléfono mirá el teléfono a ver por dónde nos podemos ir y ella me dice ay Osvaldo tenés paciencia esperá un poco no 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 mirá mirá porque nos vamos a detener vamos a llegar tarde quién sabe cuánto tiempo vamos a estar acá en la ruta dale dale Osvaldo otra vez y bueno me dice ve por aquí y por allá y al final ustedes están riendo como yo me estoy riendo al final perdemos más tiempo dando vuelta que nos hubiéramos quedado en la ruta pero prefiero estar andando y perder tiempo que estar ahí parado estoy impaciente entonces ella me mira con ese cariño que me ha mirado ya por casi 39 años y me dice Osvaldo hace por lo menos 40 años que nos conocemos y sos impaciente manejando vos crees que en algún futuro cercano vas a mejorar y me lo dijo con esa ternura que yo la miré y me quería golpear en la cabeza cómo puedo ser tan necio pero tal vez a ti te ha pasado esto es algo tú puedes decir el paciente en el tránsito no es nada pero a veces es un ejemplo de algunas situaciones que pasa tiempo y tiempo y tiempo y no mejoramos no cambiamos no hay un arrepentimiento sincero no hay fe en el poder de Dios no hay sometimiento a él él se acerca con su reino a mí y yo me alejo de él ustedes se imaginan la tristeza que fue para Jesús decirle ustedes me honran de labios pero el corazón de ustedes está tan lejos de mí se imaginan la tristeza venía a salvarlos quiera Dios que no sea esa tu experiencia y mi experiencia necesitamos arrepentirnos sinceramente tal vez como nunca antes tiene que ser una experiencia diaria de nosotros necesitamos creer en su poder y someternos al reino de Dios al impacto del reino de Dios tener la seguridad de que somos súbditos del reino de Dios y que él haga esa obra preciosa en nosotros dice nuestro señor Jesús en el evangelio de Lucas en el capítulo 5 y en el versículo 30 al 32 una verdad preciosa capítulo 5 de Lucas versículos 30 al 32 dice que los escribas y los fariseos murmuraban acusaban a los discípulos diciéndolo por qué comen y beben con publicanos y preparadores y Jesús les respondió y les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos ¿te acuerdas? ¿por qué? porque yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento gloria a Dios si tú te sientes pecador pecadora te sientes que has caído que has fracasado que has sido indiferente tal vez insensible aún hemos sido necios o necias Jesús nos vino a buscar a nosotros Jesús vino a sanarnos vino a transformarnos es hora de planear nuestro tiempo de planear nuestras prioridades ahora está todo como en una pausa quiera Dios que luego de esa pausa cuando arranquemos de nuevo el enfoque la dirección el impacto de cada día que vivamos nos permita estar cerca de Jesús y de su reino en todo momento y entonces ahora que me estás escuchando quiero hacerte animarte a vivir una experiencia diferente que no nos guíe solamente por los asuntos externos por lo que está mirando la gente por lo que puedan decir los demás sino por nuestro señor Jesús estoy con él estoy cerca de él estoy viviendo una vida que me conduzca al arrepentimiento cerca de Jesús no puedo vivir arrepentimiento lejos de Jesús no puedo es el Espíritu Santo que obra cuando estoy a su lado en sus manos a sus pies en humildad que impacta mi vida para que yo no pueda hacer otra cosa que tomar la decisión de cambiar estamos pudiéramos decir usando una expresión que nos gustaba mucho en una iglesia donde donde me tocó pastorear estamos en el umbral de la eternidad el umbral es ahí en la puertita ahí estoy estoy para entrar estamos en el umbral de la eternidad vamos a entrar por fin o vamos a seguir dando vueltas Cristo viene pronto estas señales nos lo anticipan tú te has puesto a pensar que yo estaba pensando en estos días te imaginas si el presidente de nuestros países dicen vamos a aligerar el distanciamiento social y la cuarentena en esta pandemia y vamos a dar el domingo para que puedan hacer sus compras y puedan hacer sus actividades pero ningún otro día pueden salir ¿a qué se les parecería una declaración una orden así? a nosotros nos parece que las cosas van a venir y se van a suceder como a nosotros nos parece pero Dios tiene un plan y Él viene a buscarnos Él no retrasa su promesa ni su tiempo tú y yo tenemos que asegurarnos que nos arrepentimos y vivimos una experiencia de fe como nunca antes y que tú y yo estamos tan cerca del reino de Dios como nunca antes estamos inversos en el reino de Dios como nunca antes el desafío es arrepentirnos y creer ese es el desafío que Dios nos propone ¿cuán cerca del reino de Dios tú y yo vamos a estar desde aquí en adelante para que nada ni nadie nos impida ver al Señor en gloria y majestad con nuestros seres amados y aquellas personas a quienes hemos compartido el mensaje de salvación vivimos momentos solemnes el tiempo de gracia está llegando a su final nos da tanta tristeza escuchar testimonios de gente que se despide por teléfono o por iPad de sus seres queridos porque saben que muy probablemente no los vuelvan a ver y son puestos en un coma inducido y no despiertan descansan ¿cuánto hubieran querido esas personas vivir unos días más unos meses más tener un tiempo más con sus seres amados un poco más de oportunidad tú y yo la tenemos el tiempo de gracia todavía no se ha cerrado pero el fin del conflicto está cerca y los acontecimientos se aceleran tú y yo podemos decirle también al Señor Señor yo quiero no sólo que tu reino esté cerca yo quiero que tu reino esté en mi vida yo no quiero solamente que tú seas el rey que tengas un reino yo quiero que tú reines en mi vida que seas el que controla en forma soberana mis decisiones mis pensamientos mis actitudes mis palabras mi vida mis relaciones en el hogar y en la familia ¿estamos dispuestos a vivir esta experiencia? si tú y yo estamos dispuestos a vivir esta experiencia yo quiero que allí donde estés inclines tus rostros y puedes arrodillarte o puedes ponerte de pie y vamos a elevar una plegaria especial al Señor pidiéndole que Él nos escuche nos ayude y impacte nuestra vida como nunca antes querido Señor gracias por tu reino que es un reino eterno gracias por nuestro rey que reina soberano gracias porque su sangre fue derramada para que yo tenga fe esperanza y una expectativa de vida eterna Señor perdónanos si tal vez hemos menospreciado tu benignidad tu bondad tu longanimidad y esa obra hermosa que has hecho en nuestra vida hasta aquí y la sigues haciendo no nos ha conducido a arrepentirnos perdónanos si hemos estado cerrando la puerta de nuestro corazón y estamos escuchando ahora la voz maravillosa de tu espíritu diciéndonos sé pues celoso y arrepiéntete Señor ayúdanos a mirar el hoy y los días que vienen con tu perspectiva conforme a tu voluntad tú te has acercado en Cristo Jesús y has acercado tu reino a nosotros pero queremos que reines soberano en nuestra vida y te estamos diciendo en este momento Señor toma control de nuestra vida obra con tu poder para que podamos triunfar sobre lo que no habíamos triunfado por nuestra necedad obra con tu poder para que podamos obtener victoria tras victoria y en tus manos por tu gracia y con tu poder podamos testificar y alumbrar aquellos que están a nuestro alrededor antes de que sea demasiado tarde gracias Señor porque todavía nos das un tiempo de oportunidad que podamos aprovecharlo al máximo nos entregamos en tus manos pidiendo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria amén amén Dios te bendiga que el Señor nos ayude a seguir adelante a estar cerca del reino de Dios a que Jesús reine soberano a arrepentirnos y a vivir una experiencia de fe y a buscar que el Señor nos ayude a la noche a vivir a vivir a vivir Gracias.